Que tengas un feliz año Feliz año para ti también Son Grace Tu bisnieta Nelly Francesca Y tu querido Nicolás Esta foto, mira No vas a hacer un escándalo Ni vas a ir a pegarle Ni vas a conspirar para separarnos Hoy no Pero mañana No te prometo nada Mi tortolita Te va a encantar La Teresita es una muchachita muy bella